¡Bien! ¡Surprise, motherfucker! ¡Noooo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenidos! A esta nueva edición de... ¡Exakill! ¡Papá! Vamos... ¡Paran! Déjenme comprar los objetos... Bueno, vamos con la revancha del... ¡Exakill! Sí, este va a ser el segundo video de Exakill a lo que vamos a ver si podemos conseguir lo que quiero de hace mucho tiempo. Le he puesto a luz y me queda bastante incómodo en la cámara, pero bueno. Eso es más o menos lo que hay. Vamos a ver, voy a ir con un campeón que de verdad es... Soy maestría 5, como ven, sí. Eh... un campeón que hace tiempo lo había dejado usar, pero... Ta, eh... y aparte con... No sé si es la mejor skin de gladi... Eso... Ah, sí. No sé si... Podría conseguir algo o me van a... masacrar de forma... ¡Uh! ¡Hostia! ¡Hostia, chaval! Voy a... Voy a... Voy a... Quiero... Capaz que... Mira... Eh... Capaz que es mejor jugar con la cámara suelta. Aunque no sé, no estoy cómodo. O sea, voy a soltarla de vez en cuando nomás. Eh... Como decía... Es un campeón que... Durante batallas... Así contra... Teemo... Yasuoji... Es... Verdaderamente imposible... Porque te puedan hacer miñada en cualquier momento. Oh, Dios mío. ¿Eh? ¿Qué? ¡Aaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Apúntele bien! Ya no en eso, no. ¡Ja! ¡Que yiiiiii! Empezamos bien. Really, nigga. Ayer... Really, nigga. Really, nigga. Really, nigga. Iba a jugar... Really, nigga. Pero dijo... Bueno, vamos a cambiar un poquito... Ya que... Really, nigga. ...la paz que hacer dos videos como campeón. O sea, como... Dios mío, estoy aburrido de ver al mismo campeón. Todo el puto video. Y bueno, ¿por qué no...? ¡Opa! ¡Qué bien le tiré! Me cuento que hace tiempo no juego con el D-blank ¡Op! El D-blank ¡VAMOS, VAMOS, VAMOS! ¡Dios mío! ¡VAMOS DE VUELTA! ¡Ah! ¡Casi! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah! ¡Dios mío, me dolió! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayude! ¡Please! ¡Please! ¡Ayude! ¡Ah! ¡El timo adito de chavirre! Empezamos bien, 2-0-1 ¡Ah! Me olvidé mover la cámara Para que vean el escudo, pero está Al final lo digo como... Como ayer En plan que vamos... ¡Ugh! No O sea, esto va a ser... Va a ser épico Cuando arranquen los timos a... Mmm, vamos, bien Va a ser épico Va a ser épico Va a ser... Voy a cortar el video Cuando... Arranquen los timos a poner hongos Hongos por todos lados Me ha cambiado de carril Me ha cambiado de carril Porque estoy podriendo por el modo ¡Oh! ¡Qué bien! Esas... Esas insistencias Que... Rompen... El corazón ¡Ah! Yo quería kill Yo quería kill La kill primero Mira... Eh... Conseguí... Creo alrededor de todas las veces Que jugué con... Miss Fortune Fueron unas... Dos veces creo... O tres... No me acuerdo... Que conseguí... Una penta... Con Leblanc Junté que nunca... Conseguí una... ¿Cómo es? Una penta aquí O sea... Nunca... A pesar de... De que terminaba varias veces Con unos de los quebres Bastante buenos Nunca... Logré conseguir el penta Que lo sé Mi objetivo El penta Una partida normal Lógico Capaz que en Aram... Puede que haya conseguido Pero no me acuerdo Siendo sincero Bueno... Vamos... 2-0-4 Vamos... Vamos... Me cago en el negro Nah... Broma... ¡Eh! ¡Eh! Me... Por dejar de... Por dejar de pegarle... Me pierdo la kill Bueno... Ta... Vamos a aguantar un poco Ya que... A ver... Vamos a ver si podemos yo... Subirlo de 5 Entonces... No... A base... Aunque... Lógicamente no tengo maná... Pero bueno... Le da igual to... Me da igual to... Ya mirá como dejamos la torre... En... Dos microsegundos... Y sepan que... Fue... Ehm... Un tips... Un tips... Que... Con... Mis fortunes... Fue el primer campeón... Con el que llegué en maestría 5 Fue la primera campeona... La segunda campeona fue... No me acuerdo... Paren... Creo fue... Fue... No... Fue... Katelyn... La segunda campeón... Y por tercero... Syndra... Fue la... Tercera campeona... Que conseguí en la maestría 5... Me estoy aburriendo... Ya hablando de mis... De mis sensuales maestría 5... Ah... Vamos... Oh... Que bien... Woppa... Me encanta... Me encanta la Q... Me encanta... La Q de mis fortunes... De ser lo mejor que hay en... En el LOL... O sea... Me gusta el rebote... Porque... Enseguida que pega... El segundo... El segundo rebote... Es como... Dios mío... Es genial... Vamos a farmear un poco más... Y nos vamos al... A base ahora... Digo pa... Pa conseguir lo de 6... Listo... Creo que estaba en el level 5... Yo dije... Guau... No se contar... Bien... Ahora van a empezar las jugadas... Que de verdad valen la pena con mi fortune... Las ulti... Si... Las ulti... Las ulti de verdad son... Ustedes la conocen... Los que juegan con ella... O los que jugaron alguna vez... Con... Mi fortune... Conocen... Que la ulti... Es... Es genial... ¿Por qué entonces? Ya está... ¡Ya están jugando! Bueno... Vamos... Que... Otra cosa... Ahora que volví al canal... La verdad que estoy editando bastante bien los videos... Y estoy... Y ahí empieza... ¡Ah! Les dije... ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace Vladimir? O sea... Ahora que volví al canal... Estoy dándole mucho más... Importancia a cada video... Ya que... Antes era como... ¡Grabé! Vamos a subirlo... Ya ves... Vamos a subirlo de vuelta... ¡Grabé! Y era como... Todos los videos que hacía era... Pero ahora esto... Se estaba notando un poco mejor la... Lo que vendría siendo la edición... Y de a poco... Va a ir mejorando claramente... He descargado... He instalado ya... El Camtasia... ¡Ocho! Sí... Algunos conocerán... El Camtasia 8... Mi objetivo hoy... Va a ser... No morir... ¿Se imaginan? No morir en un Hexa... Taría bueno... Me parece la gano esta también... Mirá que... Ayer... Cuando dejé... Para ayer... Cuando subí el video... De LeBlanc... Fue la única vez... Que he jugado por ahora... Esta es... Más o menos... La segunda partida del día... Creo que es la victoria del día... No sé... Me dio... Un poco de retraso... Por tirar esa ahí... Pero... ¡Uh! ¡Pobre tipo! ¡Pobre eco! ¿Nos han matado al eco? Mmm... Me huele a masacre... ¡Oh! ¡Ja ja! Así se le pregunta a Eric... Ah... Me parece que... Ojo... Sale ahí... Sale ahí... ¡Uah! Tiene... Tiene... Se tiene fe... ¡Je! Pero yo le hago el cabeza... ¿Viste? Ay... Casi... ¡Ojo! Ay... Si tuviese una cuba o algo... Dios mío... Vamos a quedarnos por aquí... Para... Tener un poco más de... De vista... Me encanta estar aquí... De mis fortunes... Intentando... Ahora que me doy cuenta... Estoy jugando con los gráficos en bajo... Muy bajo... Ya que con el problema que tenía... Con las... Con las... Esta como es... No... Ah, que bien... Bueno... Doble... Doble... Bastante bien... Che... Que podía haberle... Dejado la cuadra... Graves... Pero bueno... O... 焦... Estoy jugando con... Bien... ¡Ah! Creí que lo metí. ¡Uh! ¡No! ¡No! Creí que tenía flash. Pero bueno. Casi. 5-1-10. Anécdota especial del League of Legends. Eh, me acuer... Si muchos se han acogado la popi de antes, que pues... Un amigo me dijo que la popi de antes era la... Su ulti era la más rota de todo el juego. Dijo Riot. Supuestamente, no sé. Sinceramente, la ulti de popi nunca la entendí. O sea, era como en plan... ¡Oh, tío! ¡Oh, dios mío! ¡Casi, mato! ¡Casi! Eh... La ulti de popi nunca la entendí, o mejor dicho... Nunca supe para qué servía. Pero sé que la mayoría de las popi cuando jugaba con mi amigo... Era como... ¡Oh, dios querido! ¿Me voy a morir de vuelta? No. Qué mal no le tiré esa aquí. ¡Toma! Explotado. Explotados. Eh... ¡Uh! ¡Pas, querido! Qué... Una... Buena ulti tiró ahí. La voy a dejar hasta el final por los loitos. Cosa de Sassar. Un timo con poca vida. En realidad lo más recomendable es dejarla ulti. O sea, si la tiras a cualquier lugar... Dejarla hasta lo último. Cosa que, por ejemplo... Pase por ahí un... Campeón de la nada con poca vida. Y bueno... Es lo mejor. Supuestamente no es la ulti más rota la del popi. Pero... No puedo decir nada... Ya que... Mira si tuviese la ulti ahora. Indecil. Indecil. Dios su querido, como pega. ¡Ah! Cada cuanto tiene la ulti alistar. Ni idea. Sería bueno que me comentan y dijeran... Cada cuanto tiene la ulti. En realidad, no voy a jugar una partida para ver cuánto tiene la ulti alistar en cada nivel. Pero supongo La tiene cada tanto ¡Opa! ¡Ay! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Ay, casi! Podría haber tirado eso al principio Luz, podría haberlo tirado, sí Maldita sea Dios mío ¿Cómo vamos con esta kill? Que casi la mato Que casi la mato, la kill ¡Ah! Voy a... Tener que calmarme un poco Vamos a calmarme Vamos a calmarme Bien, vamos ¿Qué? No tengo tanta posibilidad de acercarme, no sé por qué ¡Ay! ¡Pumba! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué dureza! Estamos duros Estamos duros como una piedra Así nomás ¡Oh! ¿Timo te vas? ¿Timo te vas? ¡Ti mato! ¡Ti mato! ¡Ti mato! ¡Ti mato! ¡Ahí estás! ¡Bien! ¡Bien, carajo! ¡Upa! ¿Cómo morí? Va, no, no vamos tan mal Por lo menos 9, 3, 16 Muchas asistencias Pero bueno Muchas veces cuando estaba en Skype Era como Cuando me concentro mucho jugando Es como Por ejemplo Quedo con cara así Y así constantemente O sea Sí, me pueden A veces me pueden Encontrar así en algunos videos Cuando estoy grabando cosas así Y bueno No se asusten No, no es que estoy Pasando por algún tipo de mundo diferente O algo No, no, no sé Y mira para donde tiró la bultu O sea Va, no fue tan mala Pero Podía haber sido mejor Podía ser Mido mejor Dios mío Estoy Estoy demasiado Demasiado arriesgado Me parece O sea Estoy jugando demasiado Adelante Cuando debería estar un poquito más atrás Relajándome Un poco Pero No Mejor no me meto ahí Ni cagando Bueno, basta Vamos a tranquilizarnos ¿No puedo? ¡Oh! Hay un timo ahí Y rompí la torre No, 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 nada Pero bueno ¡Uh! ¡Naja! ¿Por qué? ¿Por qué no me lo roba? Maldita sea ¿Quién lleva a TP acá? Oh, Dios mío Recién me di cuenta De que me había comido Un hongo de cara ¿Quién lleva a TP aquí? Oh, Dios mío Che, el eco está A solo porque Ni idea Ah, mira cómo se come La hongo aquí ¿Será mi...? Mejor me callo por la presa No sé si en la Season 6 La... Mi Fortunic Escala con su... Majestuosa Dios querido ¿Cómo me muero? O sea... Traspaso una pared Con el destello Y me muero Aviso Estoy 10, 5, 19 No entiendo O sea... Creo que yo lo dije Por acá ¡Eh! Me va a buscar a mí Me va a buscar a mí La... La... El negro feo ¡Ah! Dios mío Que no ando... Va... Me... Llegué a los D.A. Y no morí No me ha... No me ha matado nada O sea... Asegurado estoy saliendo De la base Ahí en plan... Otra vez aquí ¿Qué clase de lugar es este? Y acá un... El Echo dijo SG Buah Dijo algo feo ahí Ok Y ta Se quejó Porque no murió Buah Tiene a Tarik Que es su... Está revoqueado ahora Con la ulti Es bastante... No la he probado Pero al parecer Por las críticas Lo he visto Dicen que es peor Que el anterior No sé Yo no puedo hablar Porque no lo he probado Pero yo creo Que está mejor que antes O por lo menos No era con su stun Que era Creo que la E Esos team tirados ahí Era... ¡Wow! Estuneados así nomás En plan... No sé Bolita de hielo Ahí en el aire Y chau Y ahora tiene Por así decirlo Un par de mecánicas Vamos Que hay que morir Este es Un día para morir Ah Ah bueno Se murió Draven Por lo menos Me pongo Todo loco Si consigo esto O sea Estoy Triple Bueno Bastante bien Por lo menos Más que Liblanca ayer Conseguí O sea Lo que conseguí Ayer con Liblanca Creo que fue doble ¿No? No me acuerdo Pero Bueno Triple es triple Triple es triple O sea Toda la nueva Cosa esa de X-Stage Que no entiendo Un carajo O sea Las llaves La esencia No entiendo Nada Va Entiendo Pero no es algo Que Wow Así nomás Che Como verán Tengo la cuchilla negra No sé si escala Ahora mismo Si va bien Con mi fortuna O qué Me gustaría que lo comentaran También Si pueden ¿No? Si quieren Si tienen fe Bueno Ahora me voy a mantener atrás Porque estos me van a hacer Acá Mejor vamos a dejar las teamfights A ello A ello Tírate tu eco Tírate tuyo Yo no lo tengo Yo inicio En realidad Mi fortuna podía iniciar O sea Con la ulti Tirando una buena ulti Pero lo mejor Convenible Es que Inicio Dios querido Casi me muero Bajo torre Bajo base Eso La base De ello Tampoco Más jodida Ay Dios querido Creo que mejor Sería Retirarnos De la pelea Que maten a Eko Y nosotros Irnos en el plan No vimos nada Que eso no viene Que eso no viene Vamos Vamos Dale 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 Pumba Che Nadie recibió Su instancia Va Mejor Mejor Topame Oigan Que los niños No me acuerdo Que con el Violmau Les daba un Toque especial De De grandeza Y todo eso ¿Dónde está el team? Ah Está yo Agua Jijetín Ah Voy 14 6 23 Una triple Creo que Estoy alegre Con eso O sea Podría haber salido Feor Pero Bastante bien Bueno Espero que les haya gustado Este episodio De League of Legends Consiguiendo No conseguimos Lo que queríamos Pero creo que Está bastante bien ¿No? Opa Ja Ah Estuvo cerca Estuvo cerca Bueno Espero que les haya gustado Esta edición De Hexagill Recuerden suscribirse Darle like Y nos vemos La próxima Bye Bye